¿A qué hora fue esto? No, ni idea, porque una vecina muy buena es, que quiere que le diga. ¿Hace mucho tiempo que viví acá? Sí, yo hace 27 años y que ella estaba más... ¿Te llamó la atención lo que ocurrió? Claro, porque yo recién me levanté y me llamó la atención por ellos. ¿No viste nada? No, no vi nada. ¿No escuchaste nada? No, porque yo vivo del otro lado. ¿Se sintió ambulancia? No, ni idea, porque de aquel lado, por la calle del medio, no se escucha nada. ¿Una familia son que vivían siempre ahí? Sí, siempre, años, 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 años. ¿Nunca ningún problema con los vecinos, con nadie? No, ningún problema, ningún problema con los vecinos. ¿Cuándo conformaba la familia? ¿Quiénes eran? Era la señora, el muchacho y el hijito, pero los otros chicos están todos ya casados, así que... ¿Sabés cómo están ahora? No, ni idea, por eso me vine a verlos yo a ellos. ¿Tienen familia acá en el barrio? ¿Tienen gente conocida? Sí, son toda la gente conocida, sí, toda la gente del barrio. O sea que te llama mucho la atención esto que pasa. Sí, me llama mucho la atención ellos. Sí, eso sí es verdad, porque la verdad que es una familia muy buena.